A Lucas y no se da por vencido Huracán en este primer tiempo Quiere empatarlo, tuvo dos pelotas en el travesario Lo bajan a Cabral Señoras y señores le piden tarjetas de manera desesperada Van a juzgar todos a Fernández en Huracán por el pelotazo Protti lo toma a Galván Lo sacan a Galván que es uno de los que más enojado está Y se lo llevan a Leckie también Quedado el olvido Cabral No lo pueden frenar ni sus compañeros al central de Huracán Lo que pasa es que Leckie está amonestado, ¿no? Sí, exactamente, Leckie y Mañil Por eso saltó Huracán Además que el chico hace algo que está incorrecto Que es incorrecto Y que podría ser tranquilamente castigado con tarjeta amarilla Y la tiene en la mano Sí, el árbitro tiene Ahí la guardó Vuelve Nazareno Arasa Movidito, movidito El final del primer tiempo Jugada para amarilla Sí Porque es una incorrección la de Leckie Fernández Fijate acá ¿Ves? Con el... Ahora, ¿qué puede interpretar el árbitro? ¿Que ese puntazo es para tirar la pelota afuera? ¿O que tiene intención de hacer daño? Es una interpretación subjetiva Para mí es amarilla esto Lo llama Fernández Arasa Que está amonestado Y la va a sacar nomás Y entonces... Expulsado el número 42 en Tigre Expulsado el Equi Fernández Era para amarilla, padre Pecado de juventud de Equi Fernández Empaneando un partido Muy bueno Muy bueno Vamos a ver la primera amarilla De Equi Fernández Que es detener Una transición de Huracán Y esta es la segunda Un pecado de juventud de Equi La verdad Innecesario lo que hizo Será parte del aprendizaje Pero deja uno menos Para todo el segundo tiempo Amonestado Galván en Huracán ¡Gracias! ¡Gracias!